Música El lunes 9 de noviembre en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se realizó la presentación del libro del No al Alca a la UNASUR. Luego de la apertura a cargo del rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, se escucharon las exposiciones a cargo de los autores del mismo. Esta actividad estuvo organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Iniciales de la UNAM. Y la gente nos pregunta mucho, bueno, pero ¿por qué Argentina tenía que plegarse a esa iniciativa? Porque en realidad la iniciativa vino fundamentalmente de Hugo Chávez, fue rápidamente percibida por Néstor Kirchner en un papel muy difícil para él, porque él era el anfitrión, o sea, no era un participante más, era el dueño de casa y estaba el emperador ahí sentado frente a él. Y sin embargo Néstor se jugó en eso y lo mismo Lula. Entonces mucha gente todavía hoy dice, bueno, pero ¿por qué esto no era una pelea nuestra? Todavía quedaban los residuos de la época de Menem, de las relaciones carnales, que lo importante era que Argentina se llevara bien con Estados Unidos, y que si Estados Unidos decía hay que ir a la guerra en Irak, vamos a la guerra en Irak, si decía hay que ir a Afganistán, vamos a Afganistán. La gente todavía sigue preguntándonos eso, ¿no? Lo cual revela que hay que seguir trabajando mucho en esta tarea de educación política, demostrando que, bueno, el imperio no descansa. Ahora tiene otro nombre, el ALCA ahora ya no se llama, ahora se llama Alianza del Pacífico, y estamos en contra de eso también. La Alianza del Pacífico es el ALCA con otro nombre, lo han cambiado un poquitito, pero básicamente es el mismo objetivo. Así que básicamente esas son las preguntas de la gente, ¿no? Sí, el libro se presentó por primera vez hace semanas nada más, así que lo estamos como inaugurando colectivamente en estos meses, y sobre todo en noviembre, que es el mes del décimo aniversario del no al alca. Básicamente contiene artículos y entrevistas a destacadas personalidades de América Latina y el Caribe, que o bien estuvieron presentes en Mar del Plata 2005, o bien luego interpretaron aquel nuevo momento de América Latina y el Caribe con la creación de la UNASUR, de la CELAC, con prólogo de Atilio Borón, que ya está presente acá para la charla en la UNASUR. Y la verdad que estamos muy satisfechos, estamos en este momento también se está editando una edición mexicana del libro, y estamos en tratativas para hacerlo propio en Venezuela, es decir, el libro está teniendo buena difusión en América Latina y el Caribe, vamos a hacer presentaciones en Cuba, en México, en Caracas. Bueno, hay un variopinto interesante de presentaciones ya planificadas, lo cual indica que es necesario que América Latina haga primero un balance de esta década, de lo que pasó de 2005 para acá, pero que también debata lo que viene en materia de integración. Yo creo que es un libro fundamental, no solamente porque recuerda una historia que es un mojón para la región, sino sobre todo porque permite poner en perspectiva qué cosas, a partir de aquel episodio que fue el no al alca, qué cosas se lograron y qué cosas quedan pendientes, cuáles son los desafíos, cuál es la importancia de la integración, que es un proceso que todavía está en formación y que hay que mantenerlo vigente con desafíos que van a surgir, que no estaban en ese momento, que podían presentirse y que ahora son más palpables, como por ejemplo un regreso de una derecha, una restauración conservadora que amenaza precisamente con los logros, pocos o muchos que se han tenido en estos 10 años en materia de integración.